Tras los llamados constantes que hacen las autoridades de salud por la afectación del coronavirus COVID-19 en el país, los hogares de ancianos restringen las visitas para evitar e implementan nuevas medidas. Por ejemplo, en el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada, en Pérez Celedón, el horario de visitas ahora será de lunes a domingo, de 10 a 11 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Se permitirá la visita de una persona por cada adulto mayor y en el área establecida para lo mismo. Estas personas tendrán que lavarse las manos antes de ingresar a la institución, registrarse en la bitácora con sus datos personales. No se podrán visitar a los adultos mayores si tienen síntomas de gripe o si han estado expuestos al virus o si tienen alguna sospecha de COVID-19, pues la población que reside aquí es muy vulnerable. Se les pide no abrazar ni dar besos, además de usar adecuadamente la técnica del estornudo y de toser y recomiendan evitar llevar a los adultos mayores a paseos o lugares aglomerados. En el caso del hogar de ancianos de Buenos Aires de Punta Arenas se informó que debido a la crisis sanitaria que enfrenta el país y el riesgo de contagio por el coronavirus con el fin de proteger la salud de los adultos mayores residentes, se restringe el acceso a familiares y particulares a las instalaciones hasta nuevo aviso.